Cuando Tim tiene, Tim vale Cuando Tim no tiene, no vale ni Tim vale Estas mujeres te dicen sí, sí Si tienes el bling bling y dinero chin chin Mr. Worldwide, my homby and we sing It's for all the baddest girls in the world we sing And you know she gets down That's why she's the baddest girl in town No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Todo el mundo sabe que yo no soy santo Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto Mami, ya tú sabes la jugada Ahora toma una decisión, educa No, mami, no soy un hombre en un mar Para mí la vida es para gozar Para mí la vida es para jugar Eso vamos a vivir la vida y disfrutar Baila Déjame ver cómo tú mueves esa salla Ella candela Fuego, falla Mami, got that up, three stairs And sing, no, she's the best No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Tremenda joseadora Prendía, abusadora Parisea, veinticuatro horas Tiene siete amiguitas que dicen que son de cora Cuidado si bailas con ella, le dicen la destructora No para, ya corrala Yo loco que entre la disco vestida de gala En el barrio la envidia, pero ninguna la iguala Ella sabe bien quién es esa tigre de bengala Mucho flow, estilo la reina del swing Yo quiero verte de nuevo el tatuaje del delfín Si bailas con ella, te hechiza Siempre tiene planes, ella nunca improvisa No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town Puerto Rico y Cuba Muy fuerte ¡Date!